¿Cuál es su nombre y de qué institución nos visita? Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEPI. ¿Actualmente por qué cree que es tan importante la propuesta de una reforma política? Bueno, es una de las demandas ciudadanas más sentidas, creo que en las marchas y manifestaciones se ha hecho patente. Segundo, las disfuncionalidades del sistema electoral y de partidos políticos, un poco viene a ser como la Roma, a la cual todos los caminos van a dar. La corrupción, la disfuncionalidad del gobierno, el sistema de justicia. Yo creo que ahí básicamente se han identificado dos problemas, que es la escasa legitimidad de los mecanismos de participación y el problema del financiamiento electoral espurio, que nos lleva a la falta de autoridad, una autoridad más fuerte y contundente por parte de un tribunal que se llama Supremo, solo del nombre. Yo creo que la reforma es necesaria y la coyuntura actual creo que se ha marcado como oportuna para intentar hacer una reforma estructural de fondo. El mismo Congreso de la República ya ha planteado cuatro mesas y bueno, yo creo que también no se puede desatender la iniciativa, que hay una mesa precisamente para reformar la ley electoral y de partidos políticos.